Hola, ¿hacemos un tour por nuestras aulas virtuales? Al ingresar al campus encontrarás la propuesta de formación situada. Dentro del aula hay diferentes momentos. Ahora estamos en el momento 1. Cada momento tiene diferentes instancias. Conocimiento del mundo, matemática, prácticas del lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Si entramos en cualquiera de estas instancias, encontraremos recursos de aprendizaje, actividades y espacios de intercambio. Si tienes dudas sobre inscripciones, consulta la mesa de ayuda. Y si tienes dudas sobre la capacitación, recurrí al foro de consultas. ¡Gracias!